...su fuerza para que esto sea posible, para dejar una marca que una más a nuestros pueblos y en ese reconocimiento de la ciudad quiere felicitarlo, estimado Federico, amigo, por el esfuerzo, el trabajo y la combinación de todos los compromisos y esfuerzos para que sea esta realidad. Mis felicitaciones a todos los uruguayos, por supuesto al Cónsul General de Uruguay y a todos los que creemos que nuestra historia afada, presente y futura es seguir construyendo la unidad latinoamericana en nuestra querida patria grande. Muchas gracias. Perdón, al presidente de la Casa Uruguaya para que tenga también la bandera de la ciudad. Mis amigos, y por último se dirigirá a todos nosotros el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti. Buenos días a todos, señor Intendenta, señor Embajador, señor Fonson, señor Senador, señor Diputado, la Provincial, el Presidente de la Casa Uruguaya, a todos los uruguayos del Cuerpo Consular de la Ciudad de Rosario, gracias maestro de maestros, Cristiano Hernández de la Ría, por ese sentimiento y por esa pasión que le puso la interpretación de ambos himnos. La verdad que no es fácil escuchar los rumos nacionales en esta versión que habría que grabarla, porque a veces se canta así como si fuera la cosa cotidiana, y realmente hay sentimientos ahí adentro. Así que muchas gracias, Hernández. Bueno, me sumo a este acontecimiento tan lindo de la ciudad de Rosario, de recuperar la Casa Uruguaya. Como siempre, tener una casa propia no es un hecho. En esta casa se reunirán los uruguayos, pero también los rosarinos, y también toda esta enorme colectividad que hace la ciudad de Rosario, esta ciudad que desde, y este país que desde tantos años de su origen siempre abrió las puertas y los brazos a todas las corrientes inmigratorias. Llegamos a ser más los hijos inmigrantes y los nietos que los propios retiros. Así que esto es Santa Fe también. La casa propia significa, bueno, la identidad de un pueblo, la recreación de sus tradiciones, la pertenencia, pero también la posibilidad de sentarnos a poder conversar de tantas cosas que tenemos en común. Y solucionar las cosas de la forma que lo hicieron ustedes. Recién lo decía Mónica con mucha claridad, siempre hay que tener un apasionado como Cristian, pero también como un cónsul, como un presidente de la Casa Uruguaya, que se cargó este proyecto al hombro, que fueron venciendo todas las barreras que había, porque yo sé de tantas otras más charlas que tuvimos después de aquella primera con Hermes, cómo había que ir derribando problemas con la justicia, tratando de acordar hasta llegar a esto. Por eso los hombres también marcan caminos, siempre se habla de las organizaciones, pero las organizaciones si no tienen nombres que las lideren, a veces las organizaciones en sí mismas fracasan. Por eso gracias, presidente, y gracias, Federico. Y un poco retomando lo que decía el cónsul, los problemas se resuelven tendiendo la mano y afrontándolos, no tratando de sacarse ventaja unos a otros. En este momento nosotros estamos llevando adelante en la provincia de Santa Fe un proyecto muy lindo con el gobierno del Uruguay, que es el ingesto de Villocampo. Muchos tal vez no sepan, porque en Rosario a veces vemos las cosas a 600 kilómetros, un poco lejos, que en Villocampo, en toda la zona del norte de la provincia de Santa Fe, en Las Toscas, se cultiva azúcar. Así como más al sur tenemos arroz y también en el norte tenemos algodón. Pero el proyecto de la azúcar que estamos llevando adelante con el embajador y con el ANCAP y la LUR, que son las empresas uruguayas, estamos abordando la posibilidad de hacer un acuerdo y un entendimiento. Salvamos la última zafra, salvamos a 400 productores azucareros que iban a perder toda su producción. Hicimos el convenio con el Uruguay para la compra del azúcar, pero también para seguir aportando más valor a la materia prima del azúcar, que es transformar un alcohol. Y ayer tuve la suerte también de poder recibir al presidente de ANCAP junto con un experto cubano, un instituto que fue fundado en el año 1968, que lo fundó, hablando de Rosario, nada menos que Che Guevara, en Cuba. Y estamos articulando entre los tres, Uruguay, Cuba, por el azúcar y Santa Fe, para que tengamos una producción de excelencia en el norte. Hay de por medio un acueducto, el acueducto caliero, que está financiado por el BID, son 54 millones de dólares. Estamos esperando esa famosa firmita, que no sé por qué no viene, porque en definitiva es una firma y lo pagamos los santafesinos para poder tener un acueducto caliero, no uno de los otros, y poder intuplicar la producción de azúcar en la provincia de Santa Fe. Darles certeza a nuestros productores y obviamente poder agregar valor con la industrialización. Vamos a seguir también con el mismo empeño con este proyecto, con Guillermo estamos permanentemente en contacto, también con el gobierno de Uruguay, así que manifestarles, que tenemos mucha historia en común, mucha, muchísima, pero también tenemos un presente venturoso. simplemente hay que sentarse y más que todo con los uruguayos con un término de combate de por medio. Y con eso solucionamos todos los problemas. Y seguimos avanzando y muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores haciendo un paneo con la vista entre ustedes